Un catedrático escarga su bolsillo Buscando el níquel que cance tan completo Ayer que dulce la pija del potrillo Hoy que vinagre por dientos los boletos El almanaque no cuate que es lunes Que se ha acabado la vida en alana Que llega como una nueva semana Con su mistongo programa aburridor Rumbiando palta, yerbando semina La cuina, el baile ayer ahí, la igua destina La reina del salón, ayer se un llama El trono se bajó para ir a trabajar El jugo panta, leonata, la chata De traje jugador y en alpargatas Ayer en el padón jugaba 10 y 10 Hoy va a cargar el carbón al tiqueterés Y en el domingo de placer Bailó un pombo que el champán Hasta el más seco pudo ser Por diez minutos un macrán El triste lunes se asomó Mi dueño, el diablo, fue a parar La redoblona se corrió Y pa'l laboro hay que rompear Pero qué importa si en este monte criollo Hoy va el lunes en puerta la almaca Que si en esta carta caímos en el hoyo Ya debe venir un domingo que no saque Ya no empujan con que en tres cien años Y siempre se anda a tu paso, bichoco A lo mejor aceptamos las ocho Y quien te ataca ese día, corazón